Todos hemos oído hablar de la dopamina, de cómo ciertas cosas como las redes sociales nos inundan de dopamina, de cómo puede causarnos placer a muchos niveles y, claro, su relación con las adicciones. Pero hay un problema. Muchas de las cosas que hemos oído hablar de la dopamina son realmente imprecisas. O directamente, no son ciertas. Por eso he reunido toda la información científica posible acerca de este tema para mostrarles de una forma sencilla y completa qué es y para qué sirve la dopamina y, sobre todo, cómo es que realmente funciona. Así que, en fin, empecemos. Ah, y no se olviden de suscribirse y darle like, ya saben que eso nos ayuda muchísimo. Curiosamente, la importancia de la dopamina fue descubierta por accidente. En 1954, James Olds y Peter Milner, tras implantar unos electrodos en el cerebro de una rata, dieron por casualidad en el núcleo Cumbes, parte fundamental de los circuitos de la dopamina. Estos científicos consiguieron bloquear la producción de este neuroquímico, por lo que al tiempo los reedores dejaron de moverse, al punto que murieron de sed. Este experimento fue probablemente el puntapié de muchos otros estudios que hoy nos permiten responder muchas cosas sobre la dopamina. Como, por ejemplo, ¿qué es? Bueno, la dopamina hoy en día es considerada un neuromodulador y no un neurotransmisor. Esto es porque está encargada de muchas tareas y no solo de una, como suele pasar con los neurotransmisores. La misma se libera en nuestro cuerpo de dos formas diferentes, de forma local y de forma volumétrica. Es decir, que es capaz de activar o desactivar un grupo muy específico de neuronas, de forma local, o bien hacerlo de forma masiva, volumétricamente. ¿Pero para qué nos sirve la dopamina? Bueno, la dopamina está involucrada en muchas tareas diferentes, tales como la forma en que nos sentimos, el movimiento, el aprendizaje e incluso la percepción del tiempo. Pero quizá la tarea más importante y de la que más les interesa saber de seguro es cómo actúa en los mecanismos del placer. ¿Perdón? ¿Dije placer? En realidad quise decir de la motivación. La razón de esto se debe a que la dopamina actúa principalmente en dos circuitos. El primero es el conocido como sustancia negra, que es el responsable sobre todo del movimiento. Y el segundo es el clásico sistema de recompensa, encargado de empujarnos hacia aquello que queremos alcanzar. Probablemente este sea el mayor malentendido que la mayoría tiene cuando piensa en la dopamina. Y para dejarlo más claro, la dopamina no genera el placer. Más bien no se empuja hacia el placer. Pongamos por ejemplo que a mí me gusta mucho jugar videojuegos. Vengo de trabajar, veo la play y oh, siento un gran deseo de jugar. Esto hace que mis niveles de dopamina se incrementen sustancialmente, lo que me empuja a ir y jugar. Y cuando lo hago, mis niveles de dopamina decaen. Ahora bien, en una situación como esta muchos pensarán que la dopamina solamente actúa cuando algo muy deseable aparece. Pero no es cierto. Nuestro cuerpo utiliza la dopamina constantemente. Y la razón de esto está en lo que les mencioné anteriormente. La dopamina interviene en muchas tareas en nuestro cuerpo. Este uso constante de la dopamina se conoce como fase tónica. Y se representa con esta línea de base que muestra ciertos niveles estables de este neuromodulador que circula en nuestro cuerpo. Luego está la fase básica, que representa este aumento en la motivación y el deseo. Y se grafica con un pico por encima de la línea de base. Este pico en el deseo suele durar un breve periodo de tiempo. Usualmente hasta que conseguimos eso que anhelábamos o dejamos de perseguirlo. Luego volver a la línea de base o fase tónica. El ejemplo que les di a la línea de base sería estar en movimiento o la forma que me siento en ese momento, por ejemplo. Y el pico sería tener muchas ganas de jugar a la play. En resumen, la dopamina nos motiva gracias a que interviene en el sistema de recompensa. Y no mueve, porque también actúa en la sustancia negra, pero no genera el placer. En este sentido, la dopamina es como el combustible que mueve un auto hasta la línea de meta. Pero lo que pasa una vez la cruza es otra cuestión. Es la razón de por qué cuando James Olds y Peter Mirner le quitaron la dopamina a los ratones, estos no hacían absolutamente nada. Incluso es posible seguir sintiendo placer aunque tengas muy bajos niveles de dopamina. Ok, ahora que ya saben cómo funciona la dopamina realmente, de seguro estarán muy interesados en esto de los picos de dopamina. Ya que es lo que muchos buscamos alcanzar de una forma u otra. Y hay algún par de cosas que tienen que saber. Si bien la dopamina puede llegar a tener efectos muy prolongados, los picos no suelen durar mucho y por ende la excitación que produce tampoco. Por lo tanto, todo lo que sube tiene que bajar. Por otro lado, el que tan altos sean estos picos de dopamina dependerá de algunas cosas. Entre ellas, el tiempo de recuperación entre un pico y otro. En este estudio se ve cómo se compara la liberación de dopamina dejando más y menos espacio entre cada pico. Como ven, los picos tienden a ser más altos cuando se deja mayor tiempo y espacio de recuperación que si intentamos empujar en nuestro cuerpo más dopamina de forma repetida. Se preguntaron, ¿por qué pasa esto? Bueno, la razón es que nuestro cuerpo tiene un presupuesto de dopamina que se va gastando a lo largo del día y que tarda en recuperarse. Y si intentamos darnos golpes de dopamina constantemente, no le damos el tiempo suficiente a las neuronas para que restablezcan los niveles de este neuromodulador. Volviendo al ejemplo de recién, si yo juego a la Play todo el tiempo, más temprano que tarde me voy a cansar y esa experiencia será menos deseable y hasta menos placentera. Porque no hay más dopamina, básicamente. Tengan en cuenta que la dopamina es liberada por muchas cosas a lo largo de nuestro día, no tan solo jugar videojuegos como es en este caso. Cosas como la comida, el sexo, el ejercicio, perseguir un objetivo, etc. Gasta dopamina. Y termino por influenciar cuánta dopamina hay después para otras cosas. Ahora bien, es posible, por las razones que sea, que nuestra línea de base esté más arriba de lo usual. Lo cual significa que estamos más motivados y que hay más dopamina circulando. Pero como una experiencia tiene una determinada capacidad de liberar dopamina, el punto máximo del pico seguiría siendo el mismo, pero la diferencia entre el pico y la línea de base, no. Por ende, la percibiríamos como menos excitante. Esto significa que el que tan deseable o placentera sea una experiencia no depende solamente de la altura del pico, sino de la altura del pico relativa con la línea de base. Por otro lado, y presten atención a esto porque es súper importante, mi estado general, línea de base, e incluso mis experiencias previas, los picos, y cuando las experimento, también afectan de manera determinante en cómo percibo otras experiencias futuras. Por ejemplo, si me dieron una gran noticia en el trabajo, es hora que me dé un pico de dopamina, y si intento jugar videojuegos al poco tiempo, voy a percibir esta última experiencia como menos deseable, porque la distancia entre una experiencia y la otra es muy corta. ¿Recuerdan esa parte? Ahora, si tomamos esta misma experiencia, pero juego la Play pasados dos días de esa gran noticia, el pico de dopamina seguramente será mucho más alto. Esto puede llegar a pasar de la misma forma, pero a la inversa. Es decir, si mi estado de ánimo es menor, puede que una gran noticia se sienta como lo mejor que me haya pasado, solo porque mi estado motivacional era más bajo de lo usual. Ok, pero ¿qué pasa con la dopamina cuando hay una adicción? Vale aclarar que la adicción es una cosa bastante compleja que está influenciada por muchas cosas, no tan solo la dopamina. Pero para hacerla corta, lo que pasa con la dopamina es que en las etapas tempranas de una adicción, ya sea por una sustancia o un comportamiento, es casi lo único capaz de lograr esos picos de dopamina. Conforme pasa el tiempo, la capacidad que una adicción tiene de liberar dopamina se reduce, al punto que ni siquiera eso, que antes producía tanta excitación, ahora lo hace. Y eso puede terminar en una depresión profunda. ¿Razones de por qué pasa esto? Una de ellas es lo que ya les expliqué, el agotamiento de las neuronas y las reservas de dopamina. Otra razón es el desarrollo de una mayor tolerancia, lo cual hace más difícil sentir tanto excitación como placer. En resumen, podríamos decir que la adicción pone a andar la máquina de dopamina a todo lo que da y eso termina por fundirla. Dicho esto, seguramente habrán llegado a este punto del video preguntándose, entonces, ¿cómo hago para optimizar mis niveles de dopamina? ¿Y se pueden hacer estos planes de ayuno barra desintoxicación de dopamina? Bueno, eso es un tema para otro día, así que si quieren que haga un video específicamente de eso, van al comentario fijado y le dan like. Si tienen dudas al respecto de todo lo que dije en este video, pueden dejarme un comentario con sus dudas y yo lo voy a estar respondiendo. No se olviden también que tienen todas las fuentes en la descripción. No se olviden de darle like y de suscribirse para no perderse de nada. Ya saben que pueden unirse al Club Rainers aquí en YouTube para apoyarme a que siga haciendo videos como esto. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video, gente, y les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.